Contamos también en Informac con esta canastilla elevadora de la marca JLG, que tiene un alcance de 10 metros de altura y una capacidad de 500 libras de peso. Es un aparato muy versátil ya que sirve para dar mantenimiento a bodegas, estructuras, la puedes utilizar en muchas cosas, construcción, mantenimiento como les mencionaba. Es eléctrica, que puedes utilizarla en fábricas donde su proceso es de consumo humano, que no puedes usar otro tipo de maquinaria como de diésel o de gas que contamina. Es grado alimenticio. Y la tenemos a muy buen precio. Para cualquier información, contáctenos.